Cristian Arevalo es un joven del municipio del refugio en Aguachapán, emprendedor y ejemplo de que sí se puede salir adelante. Él convirtió su casa en una pizzería. Como dicen por ahí, los inicios son los más difíciles. Yo jamás en mi vida había hecho una pizza, solo decía que quería tener una pizzería, pero en realidad quizás la idea de una pizzería tardó como un año y medio. Comunicador de profesión, precisamente en una de sus materias universitarias, desarrollo de proyectos empresariales, comenzó lo que en aquel tiempo era un simple requisito. ¿Se puede decir entonces que esto comenzó cuando tenías un horno por ahí tirado y también por la famosa materia de la UR? Sí, la verdad, sí. Yo siempre había querido tener un negocio aquí en el pueblo. Cuando llevo una materia en la universidad, dije yo voy a hacer real lo que yo siempre quise tener con la ayuda, bueno, con el apoyo de mi papá. Pude tener un horno, pasó un año aventado, todos me hacían bula porque me decían, ¿y cuándo vas a hacer la pizza? El deseo de salir adelante llevaron a Cristian y a su familia a encontrar la forma de cómo ganarse la vida. Con un trabajo en equipo, se convirtieron en la primera pizzería artesanal en el refugio Aguachapán. Ahora, refugio, pizzería, nombre que hace honor a la tierra que lo vio nacer, es visitada por nacionales y extranjeros. Pero a todo esto, aprender a hacer las pizzas no fue fácil para ellos. El método fue muy curioso. La verdad es que con unos amigos, antes de poner la pizzería, hablábamos que las pizzas son como las pupusas, que cada quien las hace a su manera y todo tiene un sabor diferente. Entonces, cuando surge la idea de hacer pizzas, entonces yo dije, bueno, así como las personas aprenden a hacer pupusas, que es algo nuestro, no es posible que yo no pueda aprender a hacer pizzas. Entonces empecé a ver tutoriales con mi hermana, empezamos a ver los ingredientes que llevaba la pizza para no quedarlos con lo tradicional y tener un concepto más artesanal. Esto no se queda aquí. Este lugar se ha convertido en el refugio de artistas del pueblo, donde son libres de practicar a la hora que deseen. Aparte de que esta es una casa que se convirtió en pizzería, también es una casa que recibe a los artistas y que siempre va a tener las puertas abiertas para todos los artistas, porque también ese es uno de los objetivos para tener un atractivo para la gente del pueblo que antes no tenía nada y ahora tiene a refugio de pizzería. Un ejemplo es el grupo Tona Sound Systems, también del pueblo. Ellos están comenzando su historia en la refugio. De hecho nos reunimos acá, unos ensayos los hacemos acá y pues con algunas personas, más que todo amigos, la pasamos bien, pizzas, un poco de música, reggae. Entonces todo eso se nos abre las puertas para expresarnos como artistas y poder dar un plus a lo que es el pueblo. Humilde, pero es nuestro refugio, así lo denominan. Esta pizzería es admirada por estar conformada con varios materiales artesanales. El techo, con sacos de pita y café. Las mesas, construidas con cajas de madera. Los asientos, algunos de automóvil y también madera. Por eso es imposible para algunos refugieños olvidar cómo este proyecto inició. Entonces yo me acuerdo de ese día de que Cristian llegó y me dice ¡Ay, yo quiero! O sea, cabrío, este va a poner una pizzería, qué loco. O sea, en el pueblo nunca se ha visto eso. Entonces, sí, fue, me acuerdo, fue como por septiembre del 2017 más o menos, de que él me comentó la idea de una pizzería. Me pareció grandioso porque aquí no hay esos lugares, aquí va, siempre las pupuserías, los panitos chucos, que son ricos siempre, pero una pizzería ya como que va un poquito más aumentándole el nivel, va. Entonces sí me acuerdo de ese día de que se me acercó. Cristian y su mamá preparan las pizzas. Ahora ya tienen variedad de pollo, peperoni, piña, chicharrón, de jalapeños asados, entre otras. Es de los que estábamos en el horno, también atendíamos, la gente se iba, pero hay gente que tuvo paciencia, esperó, no había una pizzería aquí en el refugio. Sin embargo, Cristian recuerda a su padre, quien fue el que desde el minuto uno lo apoyó, a pesar que pasaron por duros momentos de enfermedades. Yo creo que una de las fortalezas que hay más gente que cree, que la que no cree, y quizás lo más importante ha sido mi familia, mi papá. Entonces, no, es una experiencia que puede venir. Cada vez que yo menciono a mi papá me llena de orgullo, porque gracias a él ha sido todo esto. Y que la gente venga, es una experiencia totalmente diferente, donde no se van a arrepentir y el refugio ahora lo van a conocer más, porque está refupixería. Bueno, y ahorita vamos a la parte más deliciosa, vamos a probar el sabor de la refupisa, una brazuca, me dice Cristian, y trae pollo, aguacate, cebolla, queso en exceso, una delicia, vamos a ver. Buenísimo. Desde el municipio, que se convirtió para muchos como un verdadero refugio, vale la pena recordar que los límites muchas veces están en la mente. Imágenes, Juan Baquerano. Para Hola El Salvador, Juan Celada.